Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Después de haberte enseñado cómo Jazz me puso el crochet braid, quiero explicarte cuál está siendo mi experiencia y qué conclusiones ya estoy extrayendo de este tiempo que llevo usando este pelo. Al final hubo una parte del vídeo que no viste y es que las trenzas de aquí, de los laterales, no son crochet braid, son trenzas individuales normales. Para no hacer aquí también con rose, aquí decidimos poner trenzas sueltas en los lados y en la parte de la nuca también llevo trenzas normales sueltas con este pelo. Te cuento que finalmente utilizamos 10 paquetes de pelo. 10 paquetes de este pelo. La marca es Outre, seguro que no se pronuncia así, New Golden, y el estilo es Malibu y el color es el número 2. Te cuento además que después de haberme hecho los crochet braids, decidí ir a una mercería, una que hay en Barcelona que es muy famosa, la Mercería Santa Ana, a buscar un gancho porque yo no tenía gancho. El gancho es este. Si tienes que comprar tu ganchito y vives aquí en España, apunta el nombre. En las mercerías esto se conoce como ganchillo de alfombra. Te lo digo porque yo tuve serios problemas para que la dependienta entendiera lo que le estaba pidiendo. Y al final me dijo, creo que lo que tú estás pidiendo es un ganchillo de alfombra. Y le dije, pues debe de ser. Y sí, ganchillo de alfombra. Pídelo así si lo tienes que comprar, ¿vale? ¿Qué conclusiones he extraído yo de entrada? Primero, que me puse mucho pelo. Esto pesa horrores. De hecho, poco tiempo después fui a la peluquería a que me vaciaran, sobre todo por las partes interiores, que me vaciaran y me recortaran porque el peso era horroroso. Y cuando lo mojaba ya, ni te cuento. Esto es lo que tiene que ser presumida y querer llevar el pelo tan largo que pasa lo que pasa. Aún así se ve una cantidad impresionante de pelo. O sea que imaginad la de pelo que llevaba yo aquí porque la peluquera me dijo que me había quitado como la mitad. Así que, para la próxima vez me planteo la posibilidad de ponerme la mitad de pelo. ¿Cómo? Yo te lo explico. Este es un mechón del pelo, ¿de acuerdo? Si te fijas, se abren dos de una forma muy, muy, muy fácil. Ya está. Entonces yo creo que la próxima vez que me la asada, en cada pasada de crochet, pondré la mitad de pelo. Pero, más cositas, este pelo da mucho calor, mucho calor. Y si vives en un clima como en el que vivo yo, clima mediterráneo, que sudas, que con la humedad, tal, esto es horroroso. Yo nunca llevo el pelo suelto. Hoy me lo he dejado suelto porque estoy grabando el vídeo y para que podáis ver el pelo. Pero siempre llevo una cola muy alta para dejarme la espalda libre porque si no, esto da un calor horroroso. Entonces, si te las tienes que hacer en verano, hazte las cortitas. En invierno, no hay problema. Con lo cual, yo creo que lo que voy a hacer es verano trenzas, invierno crochet braid. Seguramente lo que haga es esto. Otro contra. Esto se enreda una barbaridad. Es una de las desventajas que le veo a este pelo. La cantidad de enredos que se hacen en el pelo. Es un tema complicado porque es un pelo muy bonito, pero se enreda que da gusto. Yo intento manipularlo lo menos posible. En cuanto a mantenimiento, ¿qué hago? Pues hago lo siguiente. Voy combinando entre este spray de Organic Root Stimulator, que es el mismo que les estoy poniendo en las trenzas a las niñas. Lo que pasa que cada vez me gustan menos los aerosoles porque dejan un ambiente irrespirable total, que se te mete por la nariz y que es muy desagradable. Y como yo tengo mucho pelo y tengo que rociarme mucho con esto, el cuarto de baño se llena de una especie de neblina insoportable e irrespirable. Entonces voy combinando el uso de este spray con esta queratina líquida que compré en Mercadona. ¿Vale? La queratina líquida de la marca de Mercadona. ¿Por qué he comprado una queratina líquida, acción antirrotura, simplemente porque me hidrata y porque... O sea, no es que lo hidrate. Este pelo no necesita hidratación porque es pelo sintético. Pero sí que es verdad que me ayuda un poco a la hora de deshacer los enredos. Si tú no tienes queratina líquida, el producto que también va muy bien, lo que pasa que al final no me lo he comprado y he estado utilizando las muestras que tenía, es esto. Esto es un Hair Polisher de la marca Intercelular. Bueno, Fantasia Intercelular. Aquí está la marca. Aquí dice que es un pulidor de cabello a la aloe vera. A la hora de lavar, pues voy con mucho cuidado, sobre todo en la parte donde está el conro, voy con bastante cuidado y lo que hago es diluir el champú con agua, frotar las manos y entonces frotar en el cuero cabelludo. El resto del pelo lo que hago es frotarme las manos también con el champú y apretarlo así un poco y aclararlo. Y ya está. Estando húmedo me resulta bastante fácil desenredarlo, hacer partes en el cabello e ir desenredándolo con cuidado con las manos. No estoy utilizando peine. En la parte de detrás del paquete vienen unas instrucciones de mantenimiento y aquí lo que te dice es que lo puedes, que lo desenredes suavemente antes de lavarlo. Yo esto no lo hago. Que lo peines desde las puntas a la raíz. Tampoco lo estoy haciendo porque no se me ocurre meter un peine aquí. Lavarlo con agua fría. Yo me lavo el pelo con agua templada porque soy incapaz de lavarme con agua fría. Entonces lo lavo con agua templada usando un champú suave. Pues eso sí, te dice que dejes correr la mezcla del champú y del agua por dentro del pelo y que no lo frotes. Por eso es lo que yo os digo que yo lo único que hago es apretarlo un poco así pero sobre todo no frotarlo. También dice que se aclare con agua abundante, fría. Y después si quieres le puedes aplicar un acondicionador y después aclararlo otra vez con agua fría. Secarlo con toalla y peinarlo o darle la forma cuando el pelo esté completamente seco. Y luego dice que el uso de rulos, tenacillas, planchas calientes, etc. no es necesario porque el rizo poco a poco vuelve otra vez a su forma natural. Aún así y aunque parezca que hay muchos, muchos, muchos contras, es un estilo que me ha gustado porque se hace muy fácil. Jasmine lo puso bastante rápido y creo que es un estilo que me puedo atrever yo a ponérmelo. Otra cosa en cuanto al mantenimiento. De vez en cuando voy revisando el crochet y voy viendo cómo está el pelo por si tengo que volverlo a apretar. Y algunas trenzas, bueno, algunos mechones sí que los he ido apretando, sobre todo los de por aquí arriba, algunos sí que los he tenido que ir apretando para asegurarlos. Pero ya está, o sea, es apretar un poquito el nudo y listo, no tienen ningún problema más. Estas son de momento mis impresiones. Resumiendo, lo prefiero como estilo para el invierno. La próxima vez utilizaré menos pelo para cada mechón. La próxima vez me lo pondré más corto. Hasta aquí. Ya está. Yo no sé si tú has llevado alguna vez crochet braids, si te animas. Ten en cuenta estas indicaciones. Si tú las has llevado y quieres compartir con nosotros tus consejos, tu forma de llevarlo, tu forma de mantener el crochet braid, adelante. Sabes que aquí tienes el espacio. Después de darle al me gusta, puedes dejar los comentarios aquí en el canal YouTube o en el blog www.negraflor.com Hasta la próxima. ¡Suscríbete!